La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la izquierda democrática. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Sí, señora, buenas tardes, un saludo a todos los ecuatorianos y ecuatorianas. Alejandro, la idea entiendo es un poco adelantar los criterios y encontrar puntos de consenso antes de que el proyecto llegue a la asamblea. ¿Va a participar la izquierda democrática en estas mesas técnicas entre el gobierno y donde también estaría pues Pachacútic? Sí, nosotros mismos, nosotros vimos quienes hicimos esa propuesta al señor presidente de la república a través de la ministra de gobierno, de que existan mesas de trabajo, mesas técnicas, y a buena hora el presidente de la república ha manifestado que está de acuerdo que previo a que se presenten las iniciativas por parte del ejecutivo, podamos sentarnos a conversar, a dialogar, y alcanzar acuerdos mínimos. Pero también, también le extendemos que se realice estas invitaciones, no solo a las dos bancadas de Pachacútico, la izquierda democrática, sino también al Partido Social Cristiano, igual a UNES. Esa es la manera de construir, nosotros necesitamos que la Asamblea Nacional y el Ejecutivo trabajen de la mano. Esa es la única manera, necesitamos un país, un Ecuador unido, para poder realmente salir de esta crisis económica, de esta crisis sanitaria que está viviendo. Van a tener ustedes observaciones como izquierda democrática a la reforma tributaria que presentará el gobierno. Sí, sí, nosotros primero manifestarles que estamos completamente de acuerdo con el ejecutivo de que quienes más tengan más paguen. Eso es lo que ha planteado en su momento también el ejecutivo, pero además yo le propongo al presidente de la república que cobre a todos los evasores de de impuestos, que se impulsen mecanismos para que en lugar de condonar deudas, estas se puedan cancelar y tengan más ingresos en la caja fiscal. Adicional a ello, de las multas o sanciones, se puedan plantear formas para motivar o dinamizar la economía. Por ejemplo, la eliminación del IVA para determinados productos y también que se brinden incentivos a los micro y medianos empresarios que son quienes más generan plazas de empleo. Un poco usted está de acuerdo con lo que dice Pachacuti, que tiene muy claro el hecho de que ellos dicen no se le vuelva a meter la mano al bolsillo de los ecuatorianos, comparten más o menos esa esa línea. Bueno, nosotros tenemos que hacer un análisis, primero necesitamos que esas iniciativas ya se puedan realmente construir con a través de estas mesas de de trabajo y estas mesas técnicas y claro, los que más tienen, más tienen que pagar. Esa es la manera. Ahora, ¿Cuáles cuáles serían esos puntos específicos? Usted dice los que más tengan más paguen. Sí, eso como decía usted también, pues ya lo lo había planteado el gobierno que así sería, pero existen ya algunos puntos que ustedes van a plantear, van a incluir, ¿Quieren que se incluya, por ejemplo, en la reforma tributaria? Bueno, nosotros, como ya lo he dicho, se se debería incentivar a los a los micro y medianos empresarios la eliminación del IVA para determinados productos. Son son incentivos que necesitan los los empresarios, los empresarios responsables que están y que son los micro y medianos empresarios que que son los que más generan empleo en nuestro país. Y esta misma dinámica que tienen en este momento para la reforma tributaria también la van a tener para los otros proyectos de ley que vengan los que faltan los de los tres que había dividido la ley este van a mantener esa misma dinámica de mesas técnicas y conversaciones. Sí, ese es el planteamiento que le hemos hecho al presidente de la república y no solo en esta en estos proyectos de ley, tanto tributario, inversiones y laboral, sino en todas las iniciativas que vengan desde el desde el ejecutivo nosotros sentarnos, conversarlo y y y y plantear también nuestras propuestas, nuestras observaciones, por ejemplo, el de redefinir la la base tributaria para que la gente que gana más de tres mil quinientos dólares sea donde se modifiquen los tributos para para que paguen más la renta, es decir, que debajo de los tres mil quinientos se deje como está hasta el día de hoy y no se afecte a la clase media que además son un gran número los servidores públicos. En estas negociaciones hemos visto como algunos alguna parte de Pachacútic dice no no vamos a no estamos de acuerdo en que se mantengan diálogos constantes con el gobierno. Ustedes están divididos en eso o están todos de acuerdo en que hay que sentarse a conversar, ser parte de estas mesas de trabajo. No, nosotros de todos los quince asambleístas de la bancada de la izquierda democrática estamos de acuerdo para sentarnos a conversar con el ejecutivo y también con las otras bancadas de la asamblea nacional. Ahora todavía está pendiente el tema de la elección de el vicepresidente o vicepresidenta de la asamblea nacional. ¿Cómo cómo está ese tema? Ahí se va a medir un poco las fuerzas políticas. ¿Cómo cómo están ustedes en ese tema? ¿Qué han planteado? Bueno, nosotros hemos nominado para la segunda vicepresidencia de la asamblea nacional a mi compañera Yesenia Guamaní. Nosotros tenemos un acuerdo sellado con el movimiento plurinacional Pachacuti, gallo también ya se ha producido el movimiento del oficialismo, la bancada del BAN, y también el partido social cristiano. Esperemos que ya convoque la señora presidenta de la asamblea nacional para ya a través de la votación se necesitan setenta votos, una una votación de mayoría absoluta para que ya ese espacio que le corresponde a la izquierda democrática que que ha recaído en Yesenia Guamaní, ya la presidenta en los próximos días pueda convocar a un a un pleno para la designación de la compañera Yesenia Guamaní. Y antes de despedirnos, me gustaría saber su su opinión sobre la última decisión respecto a que se suspendió el incremento mensual de los combustibles, ¿No? Se dejó la gasolina extra en dos punto cincuenta y cinco dólares y la diésel en uno punto noventa. ¿Esto es como parte de los acuerdos para la aprobación de los proyectos del gobierno? Mira, nosotros hemos sido categóricos en esto, le habíamos planteado en días anteriores, le había manifestado a la a la ministra, que esa es nuestra posición, de que se tiene que congelar los los precios de los combustibles y también derogar los los decretos. Aplaudimos esta decisión del presidente de la de la república respecto a esta suspensión de del incremento tanto de la gasolina extra y respecto al al diésel para determinados sectores. Sin embargo, no hay que dejar de decir que hay un incremento de cinco centavos para la extra y de veintiún centavos respectivamente. Eso sin duda, y aunque haya controles, habrá una repercusión en los precios de los productos de primera necesidad. Pero a la final está esta decisión de congelar el precio de los combustibles, era un pedido que hacían varios sectores, ¿No? Y el presidente había planteado que eso no no se iba a hacer. Ahora cambia de opinión y pone fijación en los precios de los combustibles. Entonces, un poco está como allanando el camino para los proyectos, para tener un mejor diálogo, compensar los pedidos que hacían algunas bancadas. No, ese fue un pedido directamente de la bancada de la izquierda democrática. Le había manifestado el lunes anterior a la a la ministra que le diga al presidente de la república que tiene que congelar los los precios de los combustibles y que también se derogue los los decretos ejecutivos. Estamos a la espera que también lo lo realicen estos decretos que fueron dos realizados en el anterior gobierno y también en en el gobierno de Correa. Le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, un saludo a todos los ecuatorianes de ecuatorianas. Una buena tarde. Alejandro Jaramillo, jefe de bloque de la izquierda democrática.